En aquella época son ustedes conscientes de las dificultades económicas que habían, cayeron los ingresos y había que hacer una administración muy austera. Y lo que hicimos fue ajustarnos a las posibilidades que habían, es decir, reducir los gastos en la mayor medida posible. Y eso es un poco lo que vengo a decirles. Poco más se podía hacer. Siempre ha habido, y ahí están las auditorías o los informes de intervención, y desde luego lo que quisimos hacer en ese momento a través del control financiero y a través del decreto en su día que salió por parte de la Inetat, era que allá donde hubiera o bien una entidad pública o bien alguien que recibiera dinero a través de una fundación o alguna sociedad de dinero público, pues tuviera el control de la Administración. Eso parece lo más razonable, sobre todo en aquellos momentos donde había extrema dificultad ahora de poder afrontar los gastos comprometidos que tenía la Inetat. En el 2015 hablar de obras de ampliación ya no tiene sentido. Estaban todas ya realizadas desde hace muchísimo tiempo. Nosotros lo que nos limitamos en su día fue a una realidad. Es decir, oiga, vamos a intentar que la feria sea autosuficiente, que al menos no genere gasto a lo que es la Administración. Porque cuando usted llega... ¡Gracias! ¡Gracias!